cinco maneras diferentes de hacer flores con tela de arpillera o cuerda de yute hola amigos qué tal yo soy alicia rodal y esto es crear y reciclar para estas ideas voy a reutilizar la tela de arpillera de un saco de patatas después de secarlo y limpiarlo muy bien lo vamos a descocer por todo el borde y vamos a empezar con la primera idea cortamos una tira ancha de la tela la deshilachamos por el centro dejando únicamente hilos a ambos lados cortamos el alambre del largo que queramos el tallo y en uno de los extremos del alambre empezaremos a enrollar los hilos de yute de los mismos que le quitamos a la pieza de la tela los vamos enrollando hasta formar una bola o una pelota del tamaño que queramos mientras más grande queramos hacer la flor y más ancha debe ser la tira de la tela y más grande será la bola yo la voy a dejar así por la parte de abajo de la bola es decir justo pegado al alambre vamos a pegar uno de los lados de la tira de la arpillera que deshilachamos le vamos a ir pegando y girando hasta completar toda la vuelta de esta forma cuando ya hayamos llegado al otro lado es decir cuando ya hayamos completado la vuelta en esa parte vamos a cortar la tira la cortamos tanto de un lado como del otro lado vamos a doblar la tela de manera que vamos a pegarla pero dejando como este espacio la tela nos debe quedar como una curva vamos pegando la tela de la misma forma como hicimos con el otro lado y así lo seguimos pegando todo nos debe quedar algo así esta sería nuestra primera capa de pétalos ahora vamos a hacer lo mismo con una segunda capa de pétalos para que nos quede una flor mucho más tupida aprovecho este momento para invitarles a que visiten mi blog crear y reciclar puntocom en él encontrarán todos los materiales las medidas el paso a paso de estas y muchísimas ideas más y si no se quieren perder ninguna de mis ideas también pueden suscribirse a mi blog así nos quedarían ya los pétalos de la flor pueden dejarlo así o ponerle una tercera capa pueden hacer los pétalos de diferentes tamaños o si prefieren pintar el hilo vamos a cubrir toda la flor por detrás y todo el alambre con el mismo hilo de yute que sacamos de la tela de saco tan solo vamos enrollando el hilo y lo vamos pegando lo bueno de esta técnica es que los pétalos se pueden dejar completamente cerrados como si fuera por ejemplo un tulipán los podemos abrir ligeramente así queda una flor con los pétalos un poquito más abiertos abrirlos todavía más como para dejar la flor con los pétalos así un poquito más aplastados o incluso podemos poner los pétalos para que queden hacia abajo de esta manera con la misma técnica puedes hacer flores completamente diferentes y además le puedes poner más capas de pétalos dejar la flor así individual o como la segunda idea que les voy a mostrar hacer varias flores más pequeñas y unir las tres flores en un solo tallo para completar la flor y darle un bonito acabado le voy a pegar estas hojas de diferentes tamaños que ya les he mostrado en tutoriales anteriores en la descripción del vídeo y en el primer comentario les dejo el enlace a ese vídeo son cinco maneras diferentes de hacer hojas con la misma tela de jute para la flor más grande la que voy a dejar en un solo tallo le voy a pegar estas cuatro hojas la técnica es muy sencillo tan solo le ponemos un poquito de pegamento para pegar la base de la hoja y luego enrollamos lo que nos queda de la cuerda de jute un poco más abajo pegamos la segunda hoja hacemos lo mismo que con la primera hoja y así hacemos lo mismo con la tercera y la cuarta hoja o con todas las que les quieran poner luego para cubrir bien todo el tallo voy a enrollar nuevamente otra cuerda de jute desde la base de la flor por todo el tallo pasando por cada una de las hojas de esta manera el tallo va a quedar un poquito más grueso y las hojas tendrán un mejor acabado quiero aprovechar también para comentarles que su apoyo es muy importante para mí por eso si les gustan mis ideas en mis vídeos les pido que me regalen un me gusta me escriban un comentario y compartan el vídeo con sus amigos así ayudamos a más personas a crear y reciclar qué tal qué les parece cómo quedó esta flor si quieren la pueden dejar así o si prefieren hacerlo con otro tipo de hilo o darle color vamos a hacer lo mismo con la segunda idea es decir vamos a unir las tres flores para que queden con un solo tallo y luego también le vamos a poner pues las hojas a cada una de las flores repartiendo todas las hojitas por el tallo mira cómo quedó es la misma técnica que la primera flor pero se ve completamente diferente luego para darle un mejor acabado le voy a enrollar nuevamente todo el hilo de jute hasta el final así vamos a cubrir todo el tallo para que se vea como uno solo lo bueno de usar esta técnica con alambre es que podemos doblar y moldear la flor los pétalos y las hojas para que nos queden más rectas o más curvas con esta primera técnica te he mostrado dos ideas la flor 1 y la 2 ahora vamos con la técnica número 3 para esta opción vamos a reutilizar los hilos de jute que sacamos de la tira de la tela de la idea anterior el alambre que vamos a usar como tallo lo vamos a doblar en un extremo con ayuda de un objeto que sea así redondo como éste la idea es que nos quede un círculo de esta forma esta será la parte central de nuestra flor para luego pegar los pétalos doblamos el alambre de esta forma vamos a pegarle aquí un trozo de la misma tela de arpillera ponemos pegamento por todo el alambre y pegamos la tela doblamos todos los bordes hacia adentro para cubrir todo el alambre cortamos la tela que sobra para que quede redondo como una especie de botón vamos a empezar a pegar los hilos de jute de un lado hacia otro empezando por detrás como en forma de círculo no sé si me expliqué bien yo creo que mejor vean cómo lo hago así vamos a ir pegando los hilos unos al lado del otro hasta cubrir todo el círculo quise mostrarle esta opción que sea diferente a las otras ideas ahora con los hilos vamos a ir haciendo los pétalos unimos varios hilos unos seis u ocho hilos serán suficientes los doblamos a la mitad y los pegamos si quieres calcular la medida del tamaño que quieras hacer el pétalo lo presentas a la base para saber más o menos si está bien los quieras hacer un poquito más grandes o un poquito más pequeños yo creo que de este tamaño está bien voy a hacer unos cuantos pétalos en total serán nueve pétalos si ustedes prefieren pueden hacer un poquito más o un poquito menos y los vamos a ir pegando en la parte de atrás de la base pero antes vamos a cortarle un poco todo el hilo que sobra así con todos los pétalos qué tal cómo está quedando si prefieren pueden ponerle más pétalo hacerlos más grandes hacer unos más pequeños poner unos por el centro o por detrás un poco más grandes o primero una hilera de pétalos más pequeñitos ahora tan sólo nos queda hacer lo mismo que hicimos con las ideas anteriores que es ponerle en la parte de atrás primero le voy a poner un trocito de la misma tela de arpillera que metemos por por todo el hilo hasta que llegue a la base porque así de esta manera cubrimos lo que es la parte de atrás de los pétalos voy a empezar a enrollar los hilos pero antes voy a hacer un nudo grueso porque quiero que esta parte tenga así como un poquito más de de cuerpo no de volumen podemos hacerlo si quieren con la cuerda de una en una o pueden hacer como estoy haciendo yo cogiendo por ejemplo 3 4 o 5 cuerdas de una vez simplemente vamos a ir pegando y enrollando la cuerda hasta cubrir toda la base luego me voy a regresar por el mismo sitio porque así le doy todavía más cuerpo y más volumen a la base y de esta forma al llegar al alambre pues continuamos enrollando todo el alambre hasta el final les voy a comentar un truco que ya se los había mostrado en otros vídeos de cómo hacemos para unir dos hilos con tan solo un puntito de pegamento y de esta forma no hace falta que hagamos un nudo ya que el nudo pues se ve y no queda bonito terminamos de unir los hilos y cubrimos todo el alambre para la cuarta idea hacemos lo mismo con el alambre le pegamos también un trocito de la misma tela de arpillera la doblamos hacia adentro y la pegamos para que esta parte sea diferente lo que voy a hacer es que le voy a ir poniendo pegamento y trocitos de la misma tela para darle a esta pieza como más volumen para hacerla como más gordita así le voy a ir pegando varias piezas luego una pieza así un poquito más grande y por último una pieza de la misma tela mucho más grande para cubrir todo el círculo doblamos la tela y la pegamos por detrás no debe quedar así como si fuera un botón con los hilos sueltos hacemos los pétalos de la misma forma como hicimos los anteriores pero un truco para que te queden más pequeños y te queden todos del mismo tamaño te puedes ayudar con un rotulador o un marcador como éste en total voy a hacer 11 pétalos y los vamos a pegar por detrás a la base de nuestra flor esta vez los pegamos más juntos porque son más pétalos pero como te dije antes si prefieres le puedes poner más o menos cantidad de pétalos vamos a pegar un trozo de la arpillera para cubrir la parte de atrás de esta manera siempre queda con un mejor acabado lo cortamos para que quede redondo qué tal que les va apareciendo esta flor ahora tan solo nos queda enrollar los hilos de jute por todo el alambre para la quinta y última idea vamos a empezar con unos cuantos hilos de jute que vamos a enrollar así en dos dedos porque quiero hacer como una especie de pompón voy a ponerle un poquito más de hilo para que quede bien bien tupido vamos a enrollar uno de los extremos del alambre que vamos a utilizar como tallo para nuestra flor sujetamos bien todos los hilos enrollando el alambre cortamos todo el hilo de manera que nos queden todas las piezas del mismo tamaño para que quede como una esfera no como una bola tal cual como si estuviéramos haciendo un pompón recortamos los hilos para emparejar los y para darle así la forma redonda en la parte de la base pegado al alambre le voy a poner bastante pegamento para que los hilos se queden con esta forma y con los otros y los sueltos vamos a hacer los pétalos igual como los hicimos con la idea anterior para esta flor voy a hacer 10 pétalos estas tres flores se parecen un poquito pero con sus diferencias coméntame cuál de las tres te gustó más ya estas tres últimas ideas están terminadas pero les falta el detalle de las hojas como ven el diseño de estas hojas son diferentes a las primeras ideas puede utilizar las hojas más grandes para la flor más grande y pegar en las pequeñas en la flor más pequeñita luego recuerda volver a pasar otra vez el hilo de yute de arriba abajo por todo el tronco estas flores me encantan creo que la número 5 es mi favorita no creen estas flores les puedes moldear las hojas si prefieren se le puede dar un doblez así como un poquito más hacia los lados o dejarlas rectas como ustedes prefieran pueden hacer varias flores de varios tamaños o poner varias flores en el mismo tallo como hicimos con esta con la segunda idea les muestro nuevamente la primera idea y ahora tan solo me dejan en un comentario cuál de las 5 les gustó más o si prefieren las pueden combinar las 5 o separarlas en floreros distintos y utilizar también este tipo de hojas flores y plantas que ya les he mostrado en vídeos anteriores qué tal qué les parece cómo se ve a mí me encanta el color el estilo rústico del yute la verdad es que me encanta aunque también se ve muy bonito si las pintamos y le damos un poco de color me encantaría que me escribieran en un comentario si lo harían de una forma distinta y ya saben que su apoyo es muy importante para mí por eso para este vídeo les pido que me regalen un me gusta me escriban un comentario compartan el vídeo con sus amigos por las redes sociales así podemos ayudar a más personas y enseñarles a crear y reciclar no se olviden de visitar mi blog crear y reciclar puntocom donde encontrarán estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo y mucha información adicional que estoy segura les servirá de ayuda si quieren ver los vídeos tutoriales de cómo hice otras flores las hojas o incluso estos jarrones que les estoy mostrando en el vídeo en la cajita de descripción y en el primer comentario les voy a dejar los enlaces a cada uno de esos vídeos tutoriales y si les gustan mis ideas pues ya saben suscríbanse a mi canal de youtube no se olviden de activar las notificaciones y como siempre nos vemos en el próximo chao